Buenas noches. Yo invertí 30 mil pesos, que lo cogí a rédito, prestado, y pedí 29 mil pesos. Mira cómo están las pruebas. Pueden chequear. Hay un sinnúmero de personas que están vendiendo boletas por delante. Un mercado blanco. Uno siempre compra su boleta sobre el precio. Sobre el precio siempre. Si una boleta te cuesta a ti 600 pesos, uno da 900. Entonces uno puede ganarle quizá 200 pesos. Pero dígame, ya voy tratando yo esa boleta a 10 pesos. La boleta la venden más cara. Oye, el mercado blanco de allá adentro, la compra ya se la vende a uno más cara. Se la venden más cara de los precios establecidos. Hoy por eso uno se desculó, se ponchó. Bueno señores, esta es la reacción de los muchachos del mercado negro, que están en este momento en las afueras del estadio Cibao. El estadio de las Águilas Cibao. ¿Cuánto más o menos tiene perdido en boletas? Yo soy un padre de familia, tengo cuatro muchachos. Y trabajo en el mercado negro, tengo 20 años en el mercado negro. Cogí 50 mil pesos prestados. Porque yo soy aquí, para trabajar, vea. Y he sacado 1.200 pesos de 50 mil. Uno no la compra con la boletería, la boleta sale en la oficina y uno la paga sobre el precio al mercado blanco, conectado con la oficina, que es que le venden la boleta. Un momento, los muchachos del mercado negro están tirando sus boletas. Sus boletas, sus boletas a la tierra. Dejando entrever de que no han tenido negocio, no han tenido negocio en el día de hoy.